Bellos, preciosos, espectaculares, únicos, exclusivos Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vlog Les muestro rapidito el outfit porque nos vamos para la calle a hacer diligencia Miren, llevo el vestidito este que es de vogio Este abrigo que es de pelito así sintético Que es del Carrefour Las mediasitas estas, unas valerinitas Y esto Que es este bolsito de Temu Y nada, me puse una coleta Bueno amor, si no es un poco contra luz pero para contarles el chisme La cosa es que vamos al ayuntamiento por vez número 40.000 A ver, ya yo tengo mi empadronamiento pero falta el empadronamiento de David Porque tú solicitas a través de tu certificado electrónico En la página web del ayuntamiento que te manden el empadronamiento electrónico Y luego tú lo imprimes y lo tienes para ti y para lo que te haga falta Nada, la cosa es que usted entra, hace la solicitud En mi caso me mandaron un recibo Pero a David ni siquiera el recibo se lo han mandado Entonces fuimos personalmente en el video pasado que yo se los grabé Y tal y tal Le dijeron no, te vamos a llamar el lunes Hoy es martes y todavía está esperando que lo llamen Entonces nada, es que no están las condiciones creadas Como para que tú, aunque tengas certificado electrónico Y hagas la solicitud Pero eres extranjero No te lo envían electrónicamente Tienes que ir tú personalmente Entonces andamos así todo divino Miren aquí al chico Me traje y todo para ir al ayuntamiento No hemos desayunado No sé si vamos a llegar a algún lugar a comer algo De desayunar Y son las 12 casi al día O nada, nos vamos para la casa que tenemos cositas que hacer Yo tengo que seguir grabándoles videos y tal y tal Y nada, eso Ah, que algo que les quería decir Es que David me está enseñando, mis amores Cosas de fotografía Y estoy ahí yo toda divina Súper puesta para la situación Porque a ver, siempre me ha gustado y tal Pero todo de manera empírica, ¿me entiendes? O sea, de manera empírica No es que yo me he dedicado a hacer un curso A saber, no sé, los nombres técnicos de cada cosa Etcé, etc Entonces ayer nos cayó súper tarde Él explicándome una cantidad de cosas que no les puedo explicar Explicándome una cantidad de cosas que no les puedo explicar Nada, la cosa es Que está preparando cositas para su canal Relacionadas con la fotografía Así que ya sabes, mi amor Si no te has suscrito al canal de David Naturaliza, senderismo y vida Pásate por allá Mencioné que bonito que me está saliendo aquí Que ahora es que me estoy dando cuenta Porque me duele un poquito A donde fuere, hacer lo que viene Como son pasadas Las doce Y vamos a desayunar en casa Burrió Estamos en el café 1900 Que es súper, súper lindo Más que nada la segunda planta Porque esta primera no Tiene como una pintica de taberna Que no es lo que yo imaginaba Pero bueno, miren que linda Ahí la entradita Toda divina Para hacerte unos selfies Para Instagram Aquí ha venido a visitarnos Un espectacular Que tienen que cortarle Los pelitos de los ojos Porque casi no ven Ay, mi madre Ay, ay, ay Ay, ay, ay Pero qué bonito De vuelta en casa Me quito el abrigo Acabando de llegar Ya hay en el buzón Un sobre ¿Cuál es el sobre? De La corriente Bienvenido al mundo de adultos Toma chocolate Pagado Pero hablando el mes pasado 30 con 13 Está bien 30 con 13 El periodo de facturación Del 8 del 1 al 8 del 2 Aquí estamos hoy Y entramos el 5 Ustedes solo 3 mil Eso es de ellos Entonces nada Los pongo aquí Porque miren lo que hay aquí A alguien Le acaba de llegar Una cámara nueva Y yo estoy sin cámara Pero esta cámara pesa como un kilo De manera que yo no la puedo usar Para bloguear Porque me quedo sin hombro Entonces alguien Le va a hacer el unboxing Dale que estoy loca por ver Hemos devuelto La FZ300 De Panasonic Lumix Que tienes que Tú la enseñaste en tu canal Tienes que irla a ver En el último video Que él subió Para que la vean ¿Qué pasa? Que era Dentro del rango De las cámaras compactas De De manejo manual De trabajo manual Como tal Para profesionales Pero no me convencía Porque no tenía Como tal los ajustes Para tú poder Dominar los elementos Del triángulo de exposición Que sí puede Ofrecer esta nueva cámara Que es La Panasonic Lumix G80 Es un poco más profesional Es una cámara EVIL Que tiene objetos intercambiables Por tanto Es un poco más pro Que la otra Así que nada Vamos a estar probando En el día de hoy Y a ver qué pasa Y a ver qué pasa La poco es para bloguear Porque pesa un kilo Él sí la cogerá para bloguear Porque le tiene más fuerza Pero yo con eso A esta distancia Con un trípode Están mi amor Grabando dos horas Tres horas Me quedo sin hombro A ver A ver A ver O la vez Vas a hacer la unboxing Para tu canal Manuales Así que si no se creo Que es lo que más pesa de aquí Este es el objetivo Pequeñito También le dicen Un pisa papel Es un objetivo Que no es de gran calidad Pero es que viene Con el kit de la cámara Es un 1260 Ya lo conaré En tasas locales Lo de gran calidad Cuentan 500 euros Es de la marca Para Sony Lumix Todo Por tanto A ver el cuerpo Es una cámara por supuesto Para este rango de precio Más o menos La FZ300 Es una micro 4 tercio Pero ya viene a ser Un poco más profesional Tiene el cuerpo De aleación de magnesio Súper ligera Y después tiene todos los comandos Que son configurables Desde el exterior Como yo quería Para hacer la mala ¿Y para el objetivo intercambiable? Por supuesto Pantalla abatible Para grabar video Para grabar video Sí, sí tenía ¿Sí tenía? ¿Era abatible? Hay un gavis Tiene la pantalla abatible 180 grados 180 también Para poderse ver Grabar en YouTube Pero pesa hasta 100 gramos Bueno, no es tan pesada Que no A ver Y tiene que llevar el objetivo intercambiable Ah, entonces sí Con el objetivo intercambiable Entonces le puedes poner Con un lente que sea 14 milímetros ¿Me entiendes? Que está más Nada, vamos a prepararnos El desayuno a esta hora Que lo que haremos será un brunch Porque ya andamos con La sangre de Cristo En nuestro cuerpo Entonces nada Nos prepararemos un brunch Porque ¿Qué hora es ya? ¿Qué hora es amor? ¿Qué hora es amor? Son las 1 menos cuarto 1 menos cuarto A ver Déjame ver cuánto pesa con la No, es más ligera creo que la otra Cógelo por aquí Ay no David Pero pesa A ver Para ti está bien Pero yo con eso No puedo bloquear Yo la siento más ligera que la otra Te lo juro No, papi La aleación de magnesio La hace más ligera ¿Tú crees? Sí Bueno, tú eres Tú tienes más fuerza Voy a hacer un repartillo de huevo Porque Quería Hubiera Hecho una tortilla De patata Pero Ayer Acabamos con las patatas Entonces me voy a hacer Un revueltillo Bueno, nos Voy a hacer Un revueltillo De huevo Huevo revueltos Como le dicen ustedes Pudiera haber hecho Una tortilla Al estilo cubano Una tortilla francesa Que aquí Así como le dicen Yo lo sabía Que a la tortilla Que hacemos nosotros Que ustedes le dicen Tortilla francesa Porque Tengo una amiga Que se llama Xiomara Que estuvo 20 años Viviendo en Madrid Casado Un español Y con ella Me enteré De que A la tortilla De Cuba Se le decía Tortilla francesa Que fue lo que derivó La tortilla De patata Que nos Legaron los españoles Pero como en Cuba Todo se fue Escaseando Y no había nada Que echarle Pues entonces pues Tortilla francesa Es que no tiene nada La tortilla Y eso no quiero Porque cuando usted Prueba una tortilla De patata Mi amor Hay un antes Y un después Entonces nada Eso me haré Un cafecito Realmente no voy a hacer brunch Porque el brunch Lleva Cositas de De desayuno a desayuno Frutica Y tal y tal Y no tengo No sé si me quedaran Unas mandarinas No Una manzana Es lo único Que me queda Entonces nada Haré el revoltillo ese No sé si haga Unos Unas pechuguitas Del pavo Que tengo ahí Porque Eso lo tenía Para la comida Pero creo No estoy segura Pero creo Que vamos a ir A la casa de Maite Por la tarde Porque David quiere ir Al acantilado A hacer unas fotos Para estrenar La cámara Entonces Como tú comprenderás Ya no quedamos Sin huevos Como tú comprenderás Ya probablemente Peguemos la gorra Por allá Entonces No sé Cierra las pechuguitas Ahora O las deje Para por la tarde Esto Fírmalo 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 A ver Pero agradece Que tienes una novia Que te lo hace con amor Y mi café allí Él dice que eso es un eclear Eclear Él le llama A cualquier emburujina Que hace Como esa Miren Esto normalmente es vegano Esto viene con curry Y con ¿Qué más? Y con papaya Pero bueno A él se le ocurre La brillante idea De echarle mayonesa ¿Qué más le echaste? Y hace unas emburujinas Ya yo esto No me lo puedo comer Vale En el frío Ay Ayer te lo comiste No se ha tan mentido La ayer lo probé Que no es lo mismo Y porque tú me dijiste Que era solamente Lo que iba aquí Lo que pasa Que cuando lo probé Me di cuenta Que tenía lo otro Bueno amor Si hoy estamos De regreso en casa Y digo de regreso Porque salimos Ay no Yo dejé mi chancleta Salimos Ah Déjenme aprovechar Y mostrarles El cuarto Miren ya como está Ustedes se recuerden Como estaba esto Miren Ahora voy a cambiarme Las chancletas Las de acá Puse el caballo aquí Miren ahí Mi banderita cubana Toda preciosa Esta me la compré En La Habana Vieja Y nada Solamente queda Esto Que son las cositas Del altar Del taller de pintura Etc etc Pero bueno Ya tiene pinta De De cuarto Díganme algo Entonces les decía Que salimos Porque fuimos Al supermercado A comprar Unas ensaladitas Compramos unos Canónicos Y Compramos Unos tomates Porque hoy lo que vamos a hacer Son pechuguitas de pavo Con ensaladas Y todo muy light Y un zumito Entonces Ya no vamos a ir A la casa de Maite Maite nos va a venir A recoger Creo No estoy segura todavía Y vamos a ir a Lidl A comprar otras cositas Que ya queremos tener Ya para lo que Resta de semana Aunque no sé Si mañana Compremos otras cosas Pero bueno Como el Lidl está en ganso No está aquí mismo En el pueblo Pues Maite Nos Nos mueve Vamos a ir ahorita A comprar unas cositas Y entonces ¿Qué pasa? Que salimos Porque El señorito David Quería estrenar La cámara Hicimos una foto Súper linda Cogimos por ahí Por una casa Que hay como En una elevación Así súper linda Y nos dimos cuenta Que de ahí para allá Nos podíamos coger Porque está La internet estatal Pero bueno Hizo una foto Si me sigues por Instagram Arroba Clarete Guión Bajo Por allá Seguro Si no las he colgado Las colgaré En cualquier momento Entonces nada Esa es la actualización Antes de salir Mi mamá Me escribió Y le dije Mami Escríbeme Al teléfono De David Porque Yo voy a dejar Mi teléfono cargando Que por eso fue Que no les grabé Cuando salí Porque El teléfono Lo dejé Entonces Nada Le dije Que me escribiera Y en ese momento Ya no me escribió más Al teléfono De David Entonces no sé Si fue Que se quedó Sin corriente O que está esperando Que yo le diga Que ya estoy En la casa Para entonces Hablar por mi teléfono David ¿Pero qué tú te piensas? Yo no he parado Vinito No, yo estoy ahí tratando Editar y eso Ya, ustedes están Tranquilitos Nos llamamos Y nos mantenemos aquí Oye Chao mi amor Besito Gracias Estoy en el sofá Editando Aquí tengo copitas de vino Y Hoy he tomado más vino De la cuenta Puse Unas velitas Tengo una puesta allí A la Virgencita de la Caridad Que es la patrona de Cuba La patrona de esta casa Y Tengo una puesta allí En el multimueble Y le estoy diciendo a David David Yo siento una vibra divina En esta casa Pero que alguien me explique Por qué Déjame ver si enfoca Tiene la vela Eso ahí Como si fuera algo Tengo que buscar la interpretación De esa vela Pero tiene algo chorreado ahí Que ahora me voy a dar Entonces nada Vino Maite Me trajo unas cositas de regalo Miren para acá Ella siempre vive consintiéndome Este suetercito Miren que cosita tan linda Tiene una telita toda divina Esto me va bien Con mi colorimetría Y Este otro Que es como un verde Más aceituna Bueno Que tiene un subtono azul Que es de estos Que son térmicos Divinísimo Entonces nada Sucubana está aquí Editándoles el video Para subírselo Y estaba yo Pensando Y conversando con David Y digo Mijo La vida en pareja Cuando emigras A ver Ustedes saben Yo les he contado De hecho Hay un video Que tienen que ver Todos los que han entrado Nuevo al canal Que es el video De cuando yo cumplí Un año Aquí en España Les dejaré el sticker De la miniatura Para que vayan a verlo Y Ahí yo les cuento ¿No? Un poco como fue Todo el proceso De mi primer año En España Que conocí a David Etc Aquí estoy yo Grabándoles con el móvil Ustedes saben El tema de la cámara Nada La cosa es que Yo digo Eh Un año En España O un año De migrado Equivale A cuatro años En tu país Y yo digo Dios mío Yo siento que yo Conozco a David Toda la vida Y a él le pasa lo mismo Y solamente O sea Vamos a cumplir Dos años De estar juntos Y yo siento Y él igual Que llevamos No sé Ocho años juntos Porque es que Hemos pasado Tantas cosas En este corto tiempo Que no les puedo explicar Y todo eso Eh Es directamente Proporcional Con lo que les decía Antes Que un año En el proceso De migración Equivale a cuatro años En tu país Porque es que en tu país Tú estás en tu zona De confort Estás con tu gente Con tu familia Con lo que conoces Con lo que Eh Tú mismo Has construido Con lo que ha construido Tu familia Y tú te sientes Como pez en el agua Pero cuando emigras Tienes que empezar De cero Literal ¿Sabes? Y entonces Nosotros en este caso Él llegó a mi vida Y yo llegué a su vida Cuando emigramos Entonces hemos llevado La relación Junto Con Eh Todos los inicios Los albores De nuestra De nuestra migración ¿Sabes? Yo pienso Cuando pasen diez años ¿Cómo nos sentiremos? ¿Cuántas cosas Habremos vivido? Porque nosotros En todo este tiempo Hemos vivido Todo el romance Inicial En el enamoramiento Ese Que todo el mundo Conoce De cuando comienza La relación ETC Pero hemos tenido Que a la vez Llevar eso de la mano Con decisiones Eh Formas de actuar Formas de pensar Y cosas Que ya van Con una relación Muchísimo más madura Cosas que se alcanzan Con una relación Que es de Muchísimos más años ¿Sabes? Por eso yo siento Que llevamos No sé Ocho años Nueve años Diez años Porque hemos pasado Tantas cosas Hemos tomado Tantas decisiones Hemos llorado Tantas veces Hemos discutido Tantas veces Hemos reído Tantas veces Nos hemos sentido Mal tantas veces Hemos pasado Tanto trabajo Hemos pasado Tantos momentos Lindos Que de verdad Entonces nada El que ha emigrado Quiero que me deje En los comentarios Que piensa Con respecto Al tema A ver si soy yo La única Porque es que estoy Yo en esta burbuja O es que a todo el mundo Le pasa igual Y si también Comenzaste tu relación De la mano Con tu proceso de inmigración Déjamelo en comentarios Si dejaste una relación Atrás O si Viniste Con esa misma relación A tu proceso de inmigración Cuéntame Que esto me da Me da cosita Saberlo Nada mis amores Que quiero que sepan Que los quiero mucho Que les mando un beso enorme Desde el fondo de mi corazón Que nos vemos prontito Que mañana nos vamos a grabar Y que no se olviden suscribirse Que tenemos la meta De llegar a los 10.000 suscriptores En esta familia Los amo Gracias por ver el video